Esther Expósito se harta de Alejandro Spitzer. Te damos la bienvenida a Shows. Estos actores se conocieron cuando Esther empezaba con las grabaciones de Élite, en la que también participa Dana Paola, quien de hecho fue la que los presentó, ya que Alex es un buen amigo de la cantante. A finales del 2019, ellos hicieron pública su relación, y como justo poco después empezó la cuarentena, la pareja decidió que la pasarían juntos, así que Alejandro se fue a vivir al departamento de Esther, que está en España. Y es que esta pareja era de las favoritas por sus fans, pues decían que siempre se veían muy enamorados, pero parece que ya se les acabó ese amor. Pues aunque Alex ha tenido muchas participaciones en series como Atrévete a soñar, La Reina del Sur, Señora Cero, El Chema, entre otras, desde que se había mudado con la actriz, ya no quería hacer nada. Y es que hubo una amiga de Esther, que fue la que reveló los motivos de su separación, pues ella comentó que la actriz siempre trataba de ayudarlo. Incluso en España, donde ella es muy reconocida, lo empezó a presentar con varios productores para que poco a poco fuera abriéndose campo laboral. Sin embargo, él siempre tenía una mala actitud y parecía no importarle, pues se portaba muy prepotente, sintiendo que cada trabajo que le ofrecían era muy poca cosa, ya que según se dijo, sí le llegaron varias ofertas, pero él solo aceptó uno que otro trabajo. La amiga también argumentó que cuando decidieron vivir juntos, Esther y Alex acordaron pagar los gastos por mitad y mantener limpio su departamento entre los dos. Pero la sorpresa que se llevó Esther fue que Alex no quería mover ni un dedo para ayudarla, ya que la dejaba con todos los quehaceres de la casa y con todos los gastos. Así que luego de que Esther ya hablara varias veces con Alejandro para que cambiara, al ver que todo seguía igual, ella se hartó y su relación no terminó de una buena manera. Pues se comentó que la actriz metió en maletas todas las cosas de Alex y empezó a tirarlas al pasillo, mientras le gritaba que se fuera porque era un mantenido, a lo que él se quedó muy sorprendido de verla así, pero decidió tomar sus cosas e irse, pensando en que Esther podría buscarlo de nuevo, pero ya no fue así. Por lo que Alex se fue a la casa de un amigo de Esther, pidiéndole que lo dejara pasar unos días mientras hacía sus trámites de regreso a México. Y ahora que has escuchado cómo fue que terminaron estos actores, ¿crees que en realidad Alex era un mantenido? ¿Piensas que puede haber una reconciliación? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!